La señora Daisy María Manosalva vive sujeta a un aparato para poder vivir. Este mismo fue conectado en su corazón y debe ser recargado por meses. La EPS no le ha respondido desde marzo y cada día le preocupa su salud, pues la medicina es muy costosa y no tiene los recursos necesarios para poder adquirirla. Siempre me demoran medicamentos, las citas con los cardiólogos en Bucaramanga, porque a mí me ven en Bucaramanga y ahorita tengo dos meses que no me tomo el medicamento porque ellos no me montan al sistema, tengo que estarles rogando, ni a pesar de que les meto desacato, siempre me ponen más problemas. Eso tengo dos meses, antenoche me dio un bahío que casi me voy, porque el problema es que yo no puedo dejar de tomar esa pastilla. Y fuera barata yo iba y la compraba, pero vale 320 mil pesos la 60 pastillas, y eso me tomo al mes. O sea, para estar comprando no sirve. Yo soy una mujer sola, yo no tengo que me de nada. Trabajo por ahí siendo repita, y ahora con esta situación no se puede trabajar grave. Le tocó dejar de trabajar, pues su condición de salud no se lo permite, y a la vez este tiempo de aislamiento social no ha recibido ayuda oportuna para poder sustentarse y además para adquirir sus medicamentos necesarios. De Amesalud me mandan para Farmazán, y de Farmazán me mandan para Amesalud. O sea, ya me dicen que ya me van a montar en los tres días, en tres días las montan al sistema. Vengo a Farmazán, no vaya, pues ya me saluda. En Amesalud me voy y vuelvo, me tienen como una huele billar. O sea, están jugando con la salud mía. Yo estoy, donde estoy, según el médico, y el de la farmacia, estoy propensa a un infarto porque no puedo dejar de tomar el medicamento. La señora Daisy Manosalva espera que su EPS atienda la solicitud que necesita y las personas que la quieran colaborar pueden hacerlo en su vivienda en el barrio El Llano Chávez.